¿Qué onda? ¿Cómo estás hijo? Pues... no, yo no importo, oye, mis mascotas Ahí, ahí están, ahí están, nomás que ahorita mañana voy a ir primero contigo porque creo que tienes audiencia, ¿no? Ay, no, yo... ya... Mira, mis tres opciones son estas Ajá Escúchala Sí Pero no, no sientas gacho Ajá Hay de tres opas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay hijo Es, es lo que hay Ajá O sea, no, lo acepto, o sea, fue lo que le dije, fue lo que le dije al detective cuando me entregué, le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas O de mí, que sea lo que sea Pero tenía la duda de que fue, de como ya no te he visto, no sé si te enseñaron la grabación y todo, o sea, todo lo que dije, pues sí es neta O sea, no, para qué te miento, o sea, para qué te choro O sea, sí, yo maté a papá, yo maté a la... Ay hijo Mano, de tu novio, pero... O sea, yo también lo entiendo si pues... No me quieren ver No, o sea, sí lo entiendo Digo, sí me lo estoy pasando gacho, pero pues, ¿sabes lo que es? No, pues también soy un asesino, tampoco es como para que me lo esté pasando chido Pero, o sea, si te llegas a enterar Que ya me he pasado todo, tranquila Tú me entierres ya que Sea de mí lo que sea Pero ustedes, tú no, tú chida Y aparte ya no quería que les Ya ves que me contaste Es que Los fueron a levantar para buscarme Y todo Ya no quería que tuvieran broncas Por mí Y menos tú, ¿no? Entonces Era eso, nomás quería saber Si ya estás bien, si ya no los acosan Si ya no, nada No, ya nada, yo ahorita ya me dio todo el apoyo Tengo el apoyo de la Proco, tengo el apoyo de las escaleras No tengo, ahorita nada, ya nomás Platiqué con la de los perros y ya nomás Voy a ir a verlos para que ya ¿Quién es la de los perros? Pues ahorita, este, voy a ir a buscar ¿Mandé? Mis perros, ¿quién los tiene? Ahorita me dijeron que tienen alboronda hasta allá No me acuerdo en qué, este ¿Con la edición? Donde cuidan perros, pues ¿Pero está lejos? No, no sé Porque voy a ir Pero mañana voy contigo Y el miércoles voy Ya tomo también Ya me los enseñaron también ¿Te marcó la abogada que me tocó? No, mañana voy a ir a conocerlos Por eso quiero ir a mañana temprano Porque dice que a las diez y media va a ser tu audiencia Entonces quiero ir con ella para presentarme Y para ver qué vamos a platicar Qué me va a decir Porque también para ver ¿Cómo van a ser? Quiero tramitar las visitas Para irte a ver No, no, no No quiero que me hagas así ¿Estás con todo o estás solo? Ahorita por el proceso estoy solo Pero pues es tarde que temprano Que me van a mandar donde están todos Y ahí sí voy a saber lo que es bueno Pero no importa No, tú no te preocupes Tú sigue con tu vida O sea Lo acepto O sea O sea Tampoco te voy a decir que me arrepiento Nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes Entonces Este No, tú relax Ya Aliviana Sí, no Yo quiero verte mañana De todo modo voy a ir a ver Oye, tenía una duda Digo, no sé cómo está aquí Pero no me podré hacer cosas de higiene personal Ya, ya Si no te dejan pasarlas Pues ya Sí, como qué te llevo A ver, dime Este, papel de baño Jabón Shampoo Cepillo de dientes Gel Que en las audiencias me veo de la porquería Cremas Ese tipo de cosas Ya, todo, todo Si quieres lo compro mañana temprano Y ya te lo llevo Porque voy a ir Ya, si ya me dejan pasarlo Ya no sé Pero ropa Porque ¿Ropa qué te llevo de ropa? No Rop Panza azul Es mucha marra azul Que no tenga cuerdas Y no sé si me puedes comprar unos tenis Que no tengan agujeta A ver, tenis Tenis Sin agujeta Tenis sin agujeta Este, pants Pan que no tenga este La agujeta arriba Y en la sudadera, ¿no? Voy, voy, voy Este, chamarras Sin agujetas Playera Unos calzones O sudaderas Un par de todo Es lo único que necesito No, mi existencia no necesita más Un par de todo Ah, bueno Entonces, este No, no, no No quiero que venga A verme seguido O sea, ya Mira, me la van a dejar Que er bonita Ahorita nada más me están Este, sentenciando Por lo de Jessica Pero Ya me están investigando Las cinco anteriores Entonces No, eh, no De aquí ya no salgo En ataúd nada más Entonces Tú tranquilo Tú tranquilo No, no, yo estoy relajado Ya te dije que yo acepto Lo que sea que me pase Entonces Este, pues bueno Este Fue, fue Fue mi única llamada Que tenía Ya la quemé Este, que bueno Que estás bien Y pues a ver si ya Te puedo ver mañana ¿No? Y ya Sí, mañana primero Ya estoy llegando Muy temprano Te digo Porque va a ser A las diez y media Este, investigué Me voy de aquí A las ocho Voy, voy a ir a ver Voy a ir con mi abogado Para checar Todos los detalles Y checar todo Lo que tengo que hacer Allí Para que yo esté pendiente Porque no sé nada Como nunca he pisado Quiero saber Ya me tengo que ir Este Te cuido Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Mucho Ya, tú me haces sentir Más a todo Dime es que me quieres Yo siempre te he querido Y te voy a querer Siempre Y lo he dicho A mí me importa Lo que haya pasado Yo siempre te voy a querer Es mi hijo Y te voy a querer Siempre, siempre Escúchalo Siempre Este, pues sale Pues te dejo ¿Va? Papacito Y de todos modos Mañana Primeramente Ya te caigo ¿Va? Te cuidas ¿Va? 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 ¿Va?